El buscador de Internet Google celebra el aniversario número 13 del premio Pritzker de arquitectura, otorgado a la iraquí Zaha Hadid, arquitecta de los techos de cristal que se conmemora este 31 de mayo. En su dodo presenta un dibujo de Hadid y detrás de ella el Heidar Aliyeb Kanter, edificio en Bakú, Azerbaiyán, que mezcla diseños islámicos históricos con patrones geométricos modernos para crear un edificio único. En 1977 Zaha se graduó de la Asociación de Arquitectos de Londres y para 1979 estableció su propio estudio, con el que se convirtió en una arquitecta con diseños poco convencionales, donde la gran mayoría de la estructura era de cristal. En 2004 la arquitecta tuvo el honor de ser la primera mujer en recibir el premio Pritzker, el de mayor prestigio internacional y el principal galardón concedido para honrar a un arquitecto en el mundo, comúnmente llamado Nobel de Arquitectura por el pabellón Puente de la Exposición Internacional de Zaragoza en España. Hadid falleció el 31 de marzo de 2016 a los 65 años de edad por un ataque cardíaco en un hospital de Miami donde se atendía una bronquitis. Notimex